Hola amigos de la Internet, hoy les quiero compartir una plática que tuve con mi amigo Vladimir sobre cómo el gobierno mexicano ha respondido a la pandemia del COVID-19. Si les gusta, por favor no duden en suscribirse, compartir y darle un like. Los dejo con la plática. Pues hola Vladimir, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias por la invitación, David. Yo también. No, ¿de qué? Pues muchas gracias por el apoyo. O sea, la neta es que, como he dicho en otras ocasiones, hay mucha gente que, incluido tú, obviamente me han dicho, sí, dale, o sea, es algo que podemos hacer y es interesante, ¿no? Entonces, pues también gracias por colaborar y por aceptar, ¿no? Platicar un ratito. Claro, creo que urge, o sea, urge como espacios en los que se pueda como debatir sin gritos, sin 180 caracteres, ¿no? O sea, como libre, sin agresiones y sin ganas de otra cosa que no sea, digamos, el libre debate de ideas, ¿no? Como que ya somos grandes, ya estamos maduros como para no insultarnos o no caer en el juego de la polarización. Exactamente, sí, justo. Esa es un poco la intención y, si quieres, platícanos un poquito de ti, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? Sí, pues yo soy Vladimir Besíez, pues soy politólogo, estudié en la Universidad Iberoamericana, conozco a David porque estudiamos juntos en el Colegio Madrid, la parte final de mi licenciatura fue más especializada en políticas públicas. Empecé a trabajar primero en el Congreso Federal, en las comisiones de juventud y deporte, de cambio climático, en el Congreso. Después me metí al gobierno estatal de Guerrero, este, varios años, en campañas, este, análisis, media training, este, planeando un montón de cosas. Y en 2015 fui electo como regidor municipal de Acapulco. Y, este, de ahí, pues estuve dando algunas, en algunas cosas consultoría política, en algunos casos para medios, este, los amigos de la octava, este, sports y de MBS, de reacción en cadena, estudiando clases, este, y estoy también colaborando hoy en día con Civic Innovation Lab, que lo dirige también otra exalubna del Madrid, este, como consultor para asuntos de tecnología y política. Ellos traen varios proyectos de la ONU y tienen uno con, con otras agencias de gobierno y, pues, como que les sirve mucho la experiencia que yo tengo como funcionario, que ya, pues, ya llevo como varios años, ¿no?, de funcionario. Este, pero, pero bueno, pues ya no estoy activamente en política, hoy estoy viviendo en Canadá, en Toronto, y, pues, desde aquí vemos como desde, como dicen en el lenguaje taurino, ¿no?, desde barreras vemos lo que pasa en el país. Claro, si no, está, está súper interesante la trayectoria y justo, quiero que cuando otras personas colaboran, nos platican un poco qué hacen, porque justo creo que es importante decir quiénes somos, cuál es nuestra experiencia y por qué podemos omitir ciertas opiniones desde un lugar un poco más informado, ¿no? Claro, claro, sí, 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 y también, pues, desde, o sea, es evidente que también, pues, como todos, un sesgo político, porque también he militado en partidos, ¿no?, y he trabajado para varios partidos desde la consultoría más para campañas, ¿no?, de armar campañas. Entonces, sí, sí, hay que decirlo, ¿no?, o sea, para decir, bueno, igual él lo dice porque, porque trabajó en X lugar, ¿no?, pero sí, sí. Sí, pero digo, creo que dentro de esos sesgos que todos tenemos, ideológicos, políticos, o sea, creo que podemos armar un debate interesante y lo que te comentaba que me gustaría que platicáramos hoy es un poco sobre cómo ha sido la respuesta de México, del gobierno mexicano, del Estado, ante la pandemia, ¿no? Creo que es un tema que ha sido muy, está muy caliente ahorita, ¿no? O sea, es un tema que todos opinamos, desde los políticos hasta los ciudadanos y privados, etcétera, ¿no? O sea, creo que todos tenemos una opinión, pero creo que es importante aportar un poquito al debate, ¿no?, más allá de decir, no sé, cualquier opinión muy general acerca del tratamiento de la pandemia o chisme sobre lo que está haciendo o no el gobierno, decir un poco, desde un poco la perspectiva de la ciencia política, de la sociología, qué opinamos al respecto, ¿no? Entonces, estaría bueno que como un primer acercamiento nos contaras un poquito desde tu opinión, ¿cómo ha sido el tratamiento de la pandemia por el gobierno mexicano? Bien, yo creo que hay como, cuando me invitaste, se me ocurrió, y creo que así lo veo, hay como tres pistas que yo veo, ¿no? Por supuesto hay muchas, ¿no? Pero yo veo tres notables pistas. La primera, y que creo que es como la que a veces nos quedamos como en el debate, digamos así, de café, es el tema de comunicación, ¿no? Creo que a la autoridad mexicana a veces se le evalúa mucho por lo que dice más que por lo que hace, ¿no? Creo que se ha evaluado, por ejemplo, mucho si el presidente usa cobre bocas, si dijo lo del detente, si dijo que le venía como anillo al dedo, las declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sobre la predicción de muertos, sobre los tiempos, ¿no? Creo que hay una buena parte de la población que se queda con esos mensajes y a partir de ahí evalúa, ¿no? Pero digamos que eso es como muy por encima, ¿no? Yo creo que se puede evaluar esa parte de comunicación, que es muy importante, no hay que también hacerla menos, como un síntoma de algo más profundo. Es decir, si el subsecretario de Salud te dice que en el peor escenario son 60 mil muertos los que se calcula, pues podría ser anecdótico, ¿no? Pero lo que te está diciendo es que su planeación nunca cruzó por su cabeza o por su imaginario, por la logística planteada de políticas públicas en materia de salud, que llegáramos a este escenario. Si el presidente, por ejemplo, no usa cubrebocas o dice que la pandemia viene como anillo al dedo a su proyecto de transformación, insisto, también pudiera ser anecdótico, pero lo que es un síntoma, otra vez, de algo que no está bien planeado, ¿no? Es decir, que de cuyas dimensiones no se cobró proporción. Ahora, bueno, por supuesto, nadie en 2019 ni a principios de 2020 podía tener con certeza la dimensión de la pandemia en la que estamos hoy metidos, ¿no? Claro. Sin embargo, creo que a partir de eso se pudieron haber tomado otros caminos que pudieran garantizar la cobertura de salud a más mexicanos, ¿no? Ahora, esa es, digamos, una primera pista, ¿no? La segunda que yo veo es ya la logística de planeación en materia de salud por parte del Estado mexicano. Y me parece que ahí, pues, también hay que decirlo. Se vuelven a conectar las dos pistas, ¿no? El presidente tenía... Desafortunadamente no podemos como analizar al secretario de Salud por su lado, a la Secretaría de Bienestar por otro lado, al director del Insabi por otro lado, porque desafortunada o afortunadamente para el caso mexicano la figura presidencial es muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que la prisa presidencial por dar un golpe de timón a la política anterior a su mandato le llevó a borrar de un plumazo el Seguro Popular, que creo que es como uno de los... como de los principales actores que ya no están aquí. Yo creo que de inicio no se hizo una valoración objetiva a conciencia de las fortalezas y debilidades del Seguro Popular. Entonces, dentro de la comunicación, otra vez las dos pistas, el presidente, digamos, que mandó la señal de que el Seguro Popular ni era seguro ni era popular, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, mandó una señal similar para que todo mundo repitiera dentro de su espectro político, por ejemplo, la mal llamada reforma educativa. Y a partir de ahí, todos como sus simpatizantes te van repitiendo ese discurso, ¿no? Y pareciera que los funcionarios también se lo compran. Entonces, creo que no se evaluó bien cómo estaba funcionando el Seguro Popular y con qué nos podíamos quedar. El Seguro Popular de 2003, bueno, que surgió en 2003, de 2008 a 2000, aquí tengo la cifra, de 2008 a 2016, pasaron los mexicanos que no tenían seguridad social del 34% al 15% de acuerdo a datos del Coneval. Para el 2016, el 80% de la población en situación de pobreza estaba afiliado al Seguro Popular. Obviamente, vamos a, digamos, vamos a lo que pudiera ser criticado desde el Seguro Popular. Estar afiliado al Seguro Popular no te garantizaba que te fueran a atender ni con calidad o que te fueran a atender siquiera en alguna de las regiones remotas del país. Pudieras estar afiliado y no tener aún acceso a un hospital o a una cama o a una clínica. Sin embargo, me parece que era como un buen inicio para tratar de montar toda la infraestructura de salud ahí. Y pues esto se borró de un plumazo. Y se borró de un plumazo con muchos claroscuros, ¿no? Es decir, no quedó claro que sí te cubría el nuevo esquema de salud del Insabi y que ya no te cubría. El ejemplo, digamos, más mediático y más delicado fue la situación de los niños con cáncer, ¿no? Ellos sí tenían una póliza para cubrir sus gastos médicos que no estaba contemplada de inicio en la creación del Insabi. Eso por un lado. Por el otro, también, digamos, bajo la experiencia que tengo en gobiernos locales, una de las críticas que creo que eran válidas de esta administración del presidente López Obrador es que la transferencia de recursos era de la federación casi en un 90% a los estados. Y eso, pues evidentemente era un asunto de transparencia. Los estados, pues francamente, no teníamos manera de saber en qué se gastaba, cómo se gastaba la legislación para saber qué pasa con los recursos a nivel estatal es muchísimo más laxa que para el gobierno federal. Entonces, yo de entrada sí veía, digamos, como una fortaleza de la creación del Insabi que se federalizaran los recursos que se centralizaran al gobierno federal. Pero, pues en ese inter llegó la pandemia, ¿no? Entonces, digamos que ahí está también uno de los mayores retos ideológicos de promesa de campaña de terminar con todo lo anterior y entablar una nueva cruzada por la salud, ¿no? Yo creo que ahí, digamos, quedaron como, pues desprotegidas muchísimas personas. No se terminó de cristalizar lo que se tenía planeado para el Insabi y llegó la pandemia, ¿no? Y también ahí se vuelven a cruzar las dos pistas que es la de la comunicación política. El presidente sale a decir que en unos seis meses unos cuantos estados iban a tener ya un sistema de salud como en Canadá, como ahorita estamos en Canadá, o como los países nórdicos o como la Gran Bretaña, dijo, ¿no? Y eso le pone prisa a los que están teniendo que fabricar la política pública para sacar a marchas forzadas el Insabi y evidentemente es poco realista, es desorganizado y pues ante una pandemia como la que tenemos, pues evidentemente no estamos llegando a las metas del presidente. Y después, digo, me gustaría escuchar también tu opinión y después viene el tema político, ¿no? El juego partidista y electoral en el que desafortunadamente ya estamos metidos en la mitad de la pandemia, pero pues también no me quiero echar un monólogo tan grande. No, 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 está súper bueno, digo, yo creo que lo importante es también escuchar las voces y, o sea, yo creo que tienes muchos puntos muy buenos que podemos platicar, o sea, creo que por un lado yo me acuerdo yo me acuerdo por ejemplo que tú y yo debatíamos mucho en redes sociales a veces, ¿no? Justo por ejemplo cuando estaba la guerra contra el NARC, ese tipo de situaciones, ¿no? En 2006 en adelante y creo que ahora que, bueno, también a lo mejor decir un poco mis sesgos políticos, yo estaba apoyando mucho a López Obrador para que llegara a la presidencia, al menos entre mis conocidos en redes, etcétera, precisamente porque creo que su diagnóstico, el diagnóstico nada más, más no las soluciones, es un diagnóstico muy adecuado, ¿no? Es decir, claro, o sea, hay gente que hay una gran desigualdad en el país, hay una gran desigualdad en pequeños municipios, en zonas rurales y que eso, por ejemplo, fue aprovechado por grupos del narcotráfico para reclutar, ya no sabemos esa historia, ¿no? Claro, claro, claro. Eso no es el punto en este momento, sino que mi punto es que también en ese sentido, creo que tal vez el diagnóstico de que, o sea, muchos desde la academia, por ejemplo, han criticado el funcionamiento del seguro popular, es una política focalizada, es una política que no es universal a final de cuentas y dejaba a muchos mexicanos sin cobertura de salud, pero precisamente, digamos que mi crítica ahora después de que el presidente llegó a su silla, ha sido precisamente que los diagnósticos estaban realizados de una manera adecuada, al menos ideológicamente, pero las soluciones no se han implementado de una manera que a mí me parezca la más adecuada, es decir, por ejemplo, precisamente, dar, borrar de un plumazo figuras como el seguro popular o empezar a, esto que ya se ha criticado mucho, ¿no? Empezar a dar las becas a adultos mayores, estudiantes, o sea, porque precisamente lo que nosotros creíamos que iba a cambiar la situación era que iba a dirigirse hacia las causas de estos problemas, de la desigualdad, ¿no? Educación, salud, empleo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que precisamente, no sé tú qué has pensado al respecto, pero estas medidas, estas soluciones que han dado desde el gobierno federal, a mí se me hacen más neoliberales que los gobiernos panistas y preistas desde el pasado, ¿no? Totalmente, sí, sí. Pues claro, inviértele al, como estabas diciendo un poco, inviértele al sistema de salud, al sistema educativo y sí, estamos en una realidad en la que llevamos 30 años de adelgazamiento de las instituciones estatales, pero cuando tú entras y como dices que también fue un poco inesperado, o sea, das un borrón y cuenta nuevo al seguro popular, quieres formar una nueva institución y te llega una pandemia, o sea, también creo que es cierto y tienes un muy buen punto que a mí me gusta hablar mucho de él con la gente que platico cuando dices que fue una situación inesperada y que al principio empezamos a ser, bueno, las personas dedicadas a eso y que me importa mucho hablar de ello, empezaron a hacer un diagnóstico de decir, o predicciones basadas en números y en ciencia que de pandemias pasadas, ¿no? O sea, no nos habíamos enfrentado a una pandemia, un virus que se transmitiera tan fácilmente, etcétera, y digamos, o sea, es decir, ok, o sea, sí llegamos en un sistema de salud adelgazado con muchos problemas, ya tú estabas hablando de presupuesto, de organización, de planificación, pero llegamos a una pandemia que nadie se esperaba la magnitud que iba a tener, ¿no? Y ahora sí creo que también podríamos platicar un poquito más de la cuestión política, de cómo se ha utilizado la pandemia por las propias autoridades para decir cosas, pero también por la oposición, ¿no? Para un poco tirarle mucho al gobierno, ¿no? Claro, sí, totalmente. Bueno, para terminar como en el tema de salud, pues estamos metidos en un problemón tanto económico como en materia de salud en este, recientemente se están observando las cifras de personal, por ejemplo, de salud que ha resultado fallecido por COVID y tenemos una de las cifras más altas del mundo, estaba tratando de buscar las cifras exactas, estamos rondando los 2,600 trabajadores de la salud muertos por COVID. Prácticamente Estados Unidos y México están como a la par, Estados Unidos con una población mucho más grande, pero, pero pues bueno, estamos como, como que a veces no dimensionamos así en, si en diciembre de 2019 te hubieran dicho para esta fecha tienes 200,000 muertos y no veríamos, o sea, como que pegaríamos el grito en el cielo, ¿no? Claro. Como que a veces el día a día el hartazgo de las noticias de COVID no nos hacen cobrar dimensión de la magnitud del problema. Y sí, yendo al tema político, bueno, y tenemos también el tercer lugar de más muertos en general en todo el mundo, que también eso te habla de la dimensión del problema y de cómo también se cae un poco el discurso. Yo creo que también una de las cosas que me es más difícil de lidiar con esta administración es que nunca sabes si te dicen algo por por el comentario político, o sea, por ejemplo, que te digan este vamos a salir de la pandemia en una como una UV mañana estamos nunca sabes si te lo están diciendo como para darle calma a su a su a su coro político o si realmente tiene una proyección bien establecida hecha por economistas o por o por actuarios, ¿no? Este nunca sabes realmente cómo está o sea, por ejemplo, para lo de los seis meses para el sistema de salud como en el primer mundo o sea, no sabes si ya realmente hicieron la proyección o te lo está diciendo como digamos como lo el dicharachero político que a veces puede llegar a ser el presidente, ¿no? Este entonces a veces es muy difícil como medirle si te está diciendo como si es parte de su discurso político o si realmente tiene los datos, ¿no? Cuando dijo también en unos meses sacaremos a los militares de las calles van a regresar los cuarteles tú no sabes si te lo está prometiendo para ganar en su campaña o si realmente lo quería hacer, ¿no? Ya vimos que no lo quería hacer este pero bueno este eso me cuesta mucho trabajo como agarrarle el hilo de qué mensaje realmente es hacer el bueno, ¿no? Y cómo está construyendo esos mensajes el presidente y sus funcionarios pero después también creo que es dentro de todo digamos lo negativo o digamos lo que yo creo que ha sido una muy mala mal manejo de la pandemia hay que incluir yo creo que donde estaba el punto de inflexión para su política pública en materia económica coincido contigo plenamente es en la cantidad de apoyos que tenía que bajar a la gente que no tiene dinero que no tiene trabajo yo creo que ahí se definió por ahí se los comparto a tu audiencia yo hice un artículo por ahí ¿no? cuando veíamos que no llegaba ningún apoyo a los trabajadores yo creo que ahí se definió y yo le llamo ahí se murió la cuarta transformación o sea ese era el momento para decir este es un proyecto político de izquierda vamos con un estado benefactor a profundidad vamos a repartir apoyos a quien esté afiliado al IMSS a quien esté afiliado al ISTE se haya quedado sin trabajo vamos a apoyar a madres solteras vamos a apoyar y se quedó muy corto o sea yo creo que ese era el momento definitivo para que el presidente dijera este es un proyecto de verdadera transformación la pandemia viene como anillo al dedo para un estado social fuerte bien elaborado y no se dio o sea no llegó ¿no? yo creo que ahí se murió ideológicamente buena parte de la cuarta transformación y segundo pues también solo estamos hablando del presidente ¿no? el presidente también tiene la enorme habilidad de que sigamos hablando de él como persona como personaje político y de él darle la dimensión que él quiere a su oposición ¿no? perdón si escuchan a mi perro es decir el presidente les puso a todos la misma máscara de oposición a PRI PAN PRD a Calderón a Peña a todos y todos se pusieron el disfraz del presidente o sea todos le compraron sí vamos contigo contra ti juntos ¿no? y hoy estamos viendo alianzas que no bueno que no eran tan imaginables hace cinco o seis años entonces yo creo que también la oposición no solo no está generando una nueva propuesta ideológica unos nuevos programas de gobierno que pudieran ser digamos la salvación ahorita no están diseñando políticas públicas no están poniendo nuevos temas sino que se están comprando el disfraz que les puso a la medida el presidente ¿no? que es son todos contra mí o sea esto es bipolar ¿no? o están conmigo o están contra mí y los de este lado dijeron pues estamos contra ti todos juntos ¿no? yo creo que ahí se perdió mucho dinamismo también en la en la oposición y también en otro perdón que me referencia a mí mismo parezco profesor de universidad este que deja deja leyendo a sus mismos libros a sus alumnos pero también hizo un artículo el problema es que la oposición este primero no genera nuevos liderazgos ¿no? o sea ¿quién quedó a cargo del PRD? los chuchos otra vez ¿no? o sea ya no siquiera dejaron a un este a un a un prestanombres o a una figura cercana a ellos ya es Jesús perdón Jesús Zambrano él ¿no? este en el PAN no hubo nunca nuevas elecciones ¿no? o sea se quedó se quedó Marco Cortés este y ya no hubo un proceso democrático que pudiera haber sido también para darle vitalidad para abrir un nuevo debate y en el PRI pues también desafortunadamente todos tienen miedo ¿no? o sea todos están como a expensas de lo que también yo considero pues fue un pacto con el presidente ¿no? es al que se mueva del PRI al que alce la voz al que pues le sacamos todo lo que sabemos del PRI a través de la unidad de inteligencia financiera a través de un este juicio sumario a través de golpeteo político mediático etcétera ¿no? entonces yo creo que la oposición no se ha organizado pero también no se ha organizado porque los mismos liderazgos siguen adueñándose de las nuevas instituciones que quisieran formar ¿no? formaron proyectos como proyecto 21 y está otra vez Jesús Zambrano estaban los de siempre del PAN estaba o sea están los mismos de siempre ¿no? o sea quieren ahora como agruparse con un brochazo de sociedad civil y pues son los mismos o sea ves ahí a Jesús Ortega Jesús Zambrano o sea dices pues estos son los mismos o sea ¿qué oposición es esta? ¿no? yo creo que debieran de adentrarse en un proceso interno para sacar nuevos liderazgos de los estados digo para ahí meto yo mi cuchara de lo que yo he vivido en los estados pues buscar en los municipios a presidentes municipales quierase o no digo esto va a ser muy criticado Alfaro es una nueva figura muy criticable muy cuestionada pero es una figura estatal con un arraigo con una presencia es un gobernador a los presidentes municipales a los diputados no sé o sea me parece que también haya ha faltado inventiva creatividad este democracia en los partidos de oposición ¿no? que es algo muy criticable a Morena Morena no está teniendo un proceso democrático este interno ¿no? están haciendo cuestas tienen un lío ¿no? como siempre lo han tenido las huestes de López Obrador y quisiera cerrar mi comentario político con esto a pesar de todo eso a pesar de todo eso yo creo estoy convencido de que y esto va a sonar polémico con esto quiero cerrar mi comentario López Obrador dada las circunstancias que tenemos hoy fue como presidente fue lo mejor que le pudo haber pasado a México y explico por qué imagínate que no hubiera ganado López Obrador o sea imagínate que hoy tuvieras a Ricardo Naya o a Pepe Meade con estos muertos con esta pandemia con el narcotráfico a tope con la crisis económica si algo fue muy bueno para indignar yo le llamo el mono y también estoy por sacar otro artículo sobre eso López Obrador entre sus simpatizantes abiertos y no abiertos generó un monopolio de la indignación es decir cada vez que algo pasaba Ayotzinapa la reforma educativa etcétera había un un séquito un grupo muy fuerte no me gusta usar la palabra pero un grupo muy fuerte de activistas de actores de directores de productores que sean series que sean documentales que tienen columnas de opinión y que todos ellos hacían una nube de indignación muy poderosa hoy esa nube de indignación ese monopolio de la indignación está volcado a sostener el proyecto de López Obrador sin cuestionamientos sin decir la pandemia va mal hay muchos muertos hay corrupción los militares no tendrían porque estar haciendo un aeropuerto no debería de haber tremalla no debería de haber refinería hoy el monopolio de la indignación está abocado a o a callar o a defender el proyecto de López Obrador y sienten varios de estos eternamente indignados que si se trepan a la crítica del gobierno le están haciendo el caldo gordo a la oposición y yo creo que también ahí está faltando dentro del obradurismo autocrítica no sé cómo lo ves no totalmente creo que algo que yo me llevo y que también quisiera transmitir un poco es que un poco habría que pensar en descentralizar la crítica hacia una persona o sea sabemos ambos también por las cosas que estudiamos que en México hay una tradición larga política que tiene que ver con la figura de autoridad del Tlatoani por ejemplo que es como todos nos vamos a cuadrar a esto o sea tú sabes yo también trabajé en el gobierno local en la Ciudad de México diría si el jefe de gobierno quiere hacer algo si el jefe de gobierno quiere pintar bugambiles rosas en los camiones de las de los camiones de basura se van a pintar bugambiles rosas totalmente ok no pero o sea creo que eso nos llama mucho o sea es un llamamiento como dices un poco también a la oposición pero también a nosotros a descentralizar un poco la crítica y a decir ok que está malo en el sistema de salud que está malo en el sistema de respuesta ante la pandemia o sea no solo criticar a Gatel porque se fue de vacaciones o tal vez no solo criticar a Obrador por el tema de los amuletitos estos que decía vamos a aferrarnos a Dios etcétera que ahí está otro tema del estado laico pero ese lo vamos a platicar después pero sí o sea creo que habría un poco que quitar esta idea de tanto la oposición como tú dices todo el obradorismo que está en la estructura gubernamental o del estado en estos días o sea también que se genera autocrítica y decir ok pues a lo mejor no estamos tan de acuerdo con esta política y no la vamos a implementar desde la secretaría de tal la que sea o sea creo que en la Ciudad de México también eso es muy claro y siempre lo ha sido claro y si no sé la política o sea ahora hemos estado criticando mucho la política y el seguimiento que se ha dado a la apertura de restaurantes que es un tema también súper complejo o sea dejas que el sector empresarial se caiga que los trabajos se caigan o fomentas los contagios a través de la apertura de los restaurantes o sea son decisiones muy difíciles y que creo que también otro mensaje que me gustaría compartir contigo y con los que vean esto es también que es una realidad muy compleja y muy difícil o sea no es una decisión fácil abrir un restaurante o abrir los centros comerciales o no abrirlos o sea creo que bueno ya eso también es otro tema pero creo que en otros países tuvieron medidas mucho más restrictivas de la movilidad por ejemplo podemos ahí debatir si estamos o no de acuerdo con que se respete el derecho al libre tránsito con que no haya tantas restricciones a la población pero también ahí para mí ha habido un problema muy grave y eso es algo que también me gustaría compartir contigo y con los demás es que claro si tú supones partes del supuesto que hay una población llamamos la cultura cívica ya sabemos que ese concepto ha sido muy criticado pero es algo que entendemos bien si tú vives en una población con una cultura cívica desarrollada con grados de educación altos de salud altos etcétera y tú dices vamos a dejar a la decisión del ciudadano salir o no a la calle ok estoy de acuerdo haz una política cero restrictiva que respete las libertades no estoy diciendo que no hay que respetar las libertades tú sabes que yo me considero una persona de izquierda y dentro de ello implica el respeto de las libertades y derechos humanos no toda izquierda pero sí pero digamos no sé a lo mejor había muchas posibilidades o sea precisamente mantener los restaurantes cerrados comida para llevar restricciones en el horario de salidas o en el aforo de los o sea que exista un real seguimiento que se respete el aforo ese 30% tan famoso en los restaurantes en los centros comerciales o sea tú no has venido a la Ciudad de México pero acá vivimos en el que tú vas a Lox obviamente tú conoces son tiendas pequeñas de conveniencia en las que tú entras y estás a 30 centímetros de la gente ¿no? por la manera en la que están construidas ¿no? creo que hay muchas cosas que se pudieron haber se pudieron haber hecho mejor pero precisamente también una de mis ideas que me ha estado rondando todo este tiempo es claro o sea tú por eh respondes de una manera no restrictiva si tienes una población diferente a la que tenemos ¿no? entonces un poco también eso lo he pensado en estos meses pero creo que también comparto tu diagnóstico acerca de la oposición y de cómo tanto la oposición como el obradorismo debería descentralizar un poco esa lesión de sólo tirarle o sólo apoyar al al presidente ¿no? sí y creo que estás tocando también parte la otra digamos la parte más importante que es la de la la ciudadanía yo creo que también ahí perdón que el foco de referencia sea otra vez el presidente pero este habla mucho de él de cómo percibe la las el asunto público él dice que los valores de la sociedad mexicana son como el último vestigio de civilidad ¿no? de virtud ¿no? este que el pueblo mexicano le acompañe una gran una gran solidaridad pues yo creo que ahí fallamos o sea yo creo que ahí sí más bien yo sí soy muy distante de eso por supuesto que hay una enorme cantidad de valores muy virtuosos en la sociedad mexicana por supuesto que hay una una solidaridad por supuesto que somos gente trabajadora pero también lo que esta pandemia te viene a demostrar es que la gran mayoría de la de la ciudadanía aunque se le diga aunque no porque además también hay hay muchos prejuicios ¿no? todo el mundo dice bueno pero es que los niveles educativos bueno pero es que no toda la gente puede responder a tu privilegio hay gente que está en condiciones de pobreza y tiene que salir sí por supuesto pero también hay mucha gente que no es pobre que es educada a la que le ha valido dos pepinos le ha valido viajar le ha valido este este ir a restaurantes le ha valido ir al gimnasio este quieren conservar su sistema de consumo permanente etcétera y dices pues ahí está o sea esa es la mayor evidencia de que este discurso de que el pueblo mexicano ¿no? esta romantización de la solidaridad y que somos unidos no es cierto no es cierto o sea no romanticemos eso ¿no? creo que diste al clavo con eso o sea si algo te prueba esta pandemia es que gran parte de la población de México no tiene la menor solidaridad por su vecino por bajarle la música por callar a su perro por levantar ¿no? o sea le vale el vecino le vale eso es algo que también hay que aceptar ¿no? este porque eso también se vuelve materia de política pública ¿no? como dices yo puedo ser muy laxo con las con las con las leyes si la población tiene un amplio sentido empático de convivencia social este de cumplimiento de la ley este de solidaridad de protección pero si no veo esas cualidades en la población pues no puedo dejar todo abierto ¿no? entonces yo creo que esto digo también hay que mirarnos en un espejo ¿no? este todos ¿no? yo también viajé a la Ciudad de México durante la pandemia me miro autocríticamente ¿no? tomé un avión este puse en riesgo a mis padres afortunadamente no pasó nada pero pero también corrí ese riesgo me asumo críticamente y digo como bien la ciudad en diciembre enero realmente a todo mundo le valió o sea y la verdad tengo mucha gente y no sé si tú lo has visto en Instagram en Facebook que está presumiendo sus viajes digo yo viajé en un avión de Canadá a México me quedé en la casa me fui y este digo tampoco es para presumir ¿no? pero mucha gente sigue que se va a Capulco que se va a Cancún la gente a veces en Playa del Carmen este que se va a Puebla a pasar la pandemia haciendo una prueba de COVID y se llevan el COVID a Puebla y se llevan a Querétaro o que sea Veracruz o sea como que la gente lo agarró como una gran vacación ¿no? mucha gente que ni es pobre ni le falta educación pero que simplemente no le tiene el menor respeto al vecino ¿no? creo que hay que vernos críticamente en ese espejo también creo que es importante asumir la responsabilidad ciudadana y que también debo decir el obradorismo también ha evadido su responsabilidad para decir no es que no es culpa del gobierno es culpa de la sociedad que no hace caso ¿no? y bueno es culpa de los dos y de la oposición y de todos ¿no? en esto estamos todos juntos sí nosotros los sociólogos creo que siempre estamos por eso también lo comentaba porque siempre estamos prestando atención como a este juego entre el Estado y la sociedad civil o entre lo micro y lo macro ¿no? es decir o sea ¿dónde podemos reflexionar que recaen responsabilidades de cada uno de los actores ¿no? o sea del Estado pero también de las empresas privadas pero también de la ciudadanía ¿no? y creo que por ejemplo no sé para mí también hubo otro problema que se ejemplifica muy bien en la Ciudad de México o sea en la Ciudad de México hay una tradición milenial de vender de comprar pero también de habitar y de vivir en el espacio público ¿no? o sea los mercados los tianguis toda esta actividad que hacemos en el espacio público no es de gratis o sea viene de Mesoamérica y de Tenochtitlán ¿no? o sea no es como algo que sea de gratis y que nos gusta andar en la calle e ir al tianguis que se pone acá fuera el jueves porque es conveniente sino porque lo aprendí con mi mamá y a su vez ella lo aprendió con su bisabuela ¿no? entonces por ejemplo me acordé ahora que mencionabas lo de diciembre y enero ¿no? o sea la jefa de gobierno dijo que no iba a haber romerías no iba a haber mercados navideños tú salías a la calle y precisamente no puedes evitar esta tradición milenial de que al mexicano le gusta ir a comprar la chachara a la calle ¿no? o sea y eso se debe de ver en la política pública o sea cosas micro de la vida cotidiana que la política pública debería de abordar y de decir ok al mexicano le gusta salir a la calle a comprar chucherías como lo hemos visto en las fotos o los videos del centro histórico que está atiborrado hasta que no lo cerraron ¿qué respuesta va a haber del estado del gobierno local para ese tipo de actitudes hábitos o tradiciones de hace mucho ¿no? entonces hay que ver como a las tradiciones pero también a la cultura a la cultura cívica perdón y a todo lo que nos hacen mexicanos con mexicanos y de ahí plantear también una política pública no solo desde la epidemiología y no solo desde si la vacuna no o sea es un problema también de transmisión no solo del sistema de salud o que si va a haber la vacuna en seis meses o en dos meses o en un año sino también de esas cosas pequeñas sí, exacto sí yo difiero plenamente o sea por ejemplo yo por ejemplo hay tradiciones mexicanas que son cuestionables o sea esa es una de ellas ¿no? que es por ejemplo ese creo que es por ejemplo la comida el ambulantaje es tan descriptiva de un estado débil de un estado corrompible sí este y de una sociedad que tiene ningún respeto por por la legalidad por el buen manejo de los alimentos este no por la por la salubridad de las cosas que se venden ahí gran parte del ambulantaje es piratería es este productos robados productos clornados este gran parte de los alimentos no cumplen con ninguna regla de salubridad mínima de tratamiento de alimentos y que desafortunadamente como bien lo dices ¿no? es parte de la tradición mexicana yo creo que muchos mexicanos como bien lo dices si disfrutan ir a un tianguis donde hay música donde hay gente gritando donde hay basura yo la verdad desde que soy niño yo soy como de ¿qué es esto? o sea como digo hay muchos tianguis que si me gustan pero siempre lo he visto como pero no hay necesidad ¿no? o sea todos podemos estar en un edificio ¿no? o sea que pase un inspector de salubridad y así yo también o sea sí, sí, sí soy siempre muy reacio a eso porque ideológicamente yo lo veo como algo muy negativo como un síntoma de la falta de legalidad de poco respeto por la ley de la informalidad de los salarios precarios de la piratería del contrabando este pero bueno ese es un perfil ideológico donde diferimos yo la verdad lo evito cada vez que puedo ¿no? o sea pero seguramente también he caído en miles de conductas que pudieran ser juzgadas peor que esas ¿no? pero pero yo creo que yo creo que en un punto profundo estamos de acuerdo yo lo mencionaba un poco porque creo que es una realidad que existe ¿no? o sea que está allá afuera en las calles y que el Estado debió responder desde hace mucho tiempo a esa realidad ya sea formalizando o negándolo completamente ya ahí podrían ser diferencias ideológicas de cómo respondes a eso pero o sea nosotros sabemos que son mafias de los mercados de los comerciantes que están coludidas con el gobierno local ¿no? entonces creo que a final de cuentas podemos coincidir en que son cuestiones que se presentan en la irregularidad en la informalidad y que el Estado debe no sólo porque es pandemia sino porque por su caracterización que ya hicimos pero ahora más porque es pandemia y porque son focos de contagio ¿no? son cuestiones que el gobierno por lo menos local y seguramente en muchos otros estados debieron de haber previsto y decir ok los vamos a prohibir pero cómo vamos a evitar que sean esas congregaciones o sea aquí este del instituto de verificación o sea no van a tener suficiente personal para ir a los restaurantes y están el no sé otra cosa el sistema del código QR o sea podemos hablar de mil cosas ¿no? pero sólo por poner un ejemplo más yo siempre que voy voy al súper por mi comida etcétera yo siempre me registro con el QR pero o sea de la gente que está allá a mi alrededor no he visto a nadie que lo use ¿no? entonces pues qué tanto va a servir un sistema pero otra vez nos remite a la responsabilidad o a la conciencia cívica que cada uno de nosotros tenemos o sea eso es útil si todos lo utilizamos si el vecino pasa se registra y es un caso de COVID y el sistema te notifica estuviste en este súper en algún momento de la semana y hubo un caso conocido de COVID ahí el sistema te notifica pero eso recae en la responsabilidad no sólo del estado sino de las personas que están yendo a esos lugares ¿no? que están totalmente pues David tengo que terminar también porque tengo que ir de vuelta a trabajo y además sí claro yo también ese es el espacio del streaming de Freck Chemist que está en Twitch está llegando la producción sí pues te comparto también más adelante mi blog donde está publicado lo que hice referencia donde viene el siguiente artículo que me los pases lo ponemos también en los comentarios para que la gente los cheque si esté interesada y pues también muchas gracias por venir y aceptar gracias suerte tu canal también David pues aquí estamos sí muchas gracias para hablar de cualquier otra cosa somos de la misma pandilla de gente que está opinando de todo por cualquier cosa a la menor provocación sí pues ya nos platicaremos y te invitaremos en otras ocasiones gracias gracias David que estés bien hasta luego chao gracias